Lo que nosotros hemos hecho por el Día de la Madre ha sido una maceta que hemos pintado con pinturas y hemos decorado como nosotros hemos querido. La planta, la hemos puesto el esqueje, la tierra. Hola mami, este regalo es por cuidarme tanto y llevarme a los sitios que te pido. Espero que la aceptes y que te guste. Hasta luego.